Eres parte de mi Como de la tierra las piedras Y me siento triste al verte lejos A mi ojo le espanta tu luz Eres parte de mi Como de la tierra las estrellas Y yo necesito verte de nuevo Para poder sobrevivir Ya no estas a mi lado Mi vida y yo muero En los recuerdos del ayer De saber que fuiste tan mía Y ahora no estas ¿Qué voy a hacer? Eres parte de mi Como del mar es la arena Si no vuelves mi vida yo siento que muero Al saber que ya te perdí Eres parte de mi Como mis alegrías y tristezas Noche a noche en mis sueños te llevo presente Si despierto ya no estas aquí Ya no estas a mi lado mi vida Y yo muero en los recuerdos del ayer De saber que fuiste tan mía Y ahora no estas ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias!